Y vamos llegando a Lunario de la Auditora Nacional, nuestra primera junta, acompáñame. Pues estamos ya por acá terminando lo que fue nuestro primer encuentro, planeando todo lo que va a ser este 11 de octubre, seguramente un momento muy emocionante, los espero a todos por acá, 11 de octubre, la cita Lunario de la Auditora Nacional.